Música Esto es vienes, me choca, me pega a casa en la articulación Tenía toda esta zona, los bíceps, la articulación, un dolor insoportable No soportarlo. Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Hice así, me mordí la camiseta, puse el dedo acá adentro y seguí jugando así. Por el enfasecimiento del Tata Brown van a entrar los capitanes, los equipos con una camiseta rota. ¡Suscríbete al canal! El momento que se vivió en el homenaje al Tata Brown y que se va a ir reclutando en cada uno de los estadios, me parece maravilloso. Uno ve a los jugadores emocionados, esto genera algo en el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!